Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, un nuevo video cultural, por así decirlo. Ya les he hablado en este canal sobre algunos escritores lituanos, sobre la música lituana, o sea, cantantes de, digamos que de diferentes décadas, por si, bueno, son nuevos y no lo saben, digamos así, pero nunca de las nunca he hablado sobre los actores lituanos y dije, ¿por qué no hacerlo? Y el día de hoy quiero compartirles algunos de los nombres, solamente algunos, de los actores, digamos que icónicos, podríamos decir que como de nuestra época de oro, digamos así, como bueno, aquí en México tienen la época de oro, digamos así, pues algo así, digamos que tenemos también en Lituania, podríamos decirlo, o sea, no existe este término, pero bueno, son actores que ya son gente mayor, digamos así, algunos lamentablemente ya no están entre nosotros, así que sí, les gustaría conocer algunos de los nombres, obviamente que les se ve este video. Bueno, este video creo que le puede interesar más que nada a alguien de ustedes que pues son como sinófilos, digamos así, y a alguien también obviamente que se interesa tal vez por el cine lituano, por los actores lituanos, y antes de compartirles algunos de los nombres que yo anoté, hice pues mi investigación, digamos así, aunque digo, porque yo siento que luego la gente piensa, bueno, y si eres lituana, ¿cómo es que no sabes? Yo creo que ni ustedes los mexicanos conocen a todos los actores, o bueno, no conocen todos los detalles de sus vidas, digamos así, pues si yo tampoco conozco sus vidas, digamos así, o sus edades, o todas sus películas incluso, hay películas que yo nunca jamás en mi vida he visto, digamos así, y la verdad es que sí me gustaría verlas, no sé si se puede en línea, la verdad, pero bueno, antes de esto, de decirles los nombres, hay que mencionar que bueno, la época de oro, por así decirlo, de Lituania, bueno, para esas actrices y actores, al menos fue durante la Unión Soviética, digamos así, así que bueno, muchos de ellos salieron en películas o series rusas, también lituanas, porque en Lituania existió, digamos, gracias a ellos, siguió existiendo cine lituano, pero digamos que fueron o son actores también de algunas películas o series rusas también, o soviéticas, digamos así, algunos ya no se dedican tal vez, digamos, a esto tal vez por la edad o por lo que sea, por las enfermedades tal vez, etcétera, etcétera, otros siguen apareciendo en televisión o en teatro, y vamos a empezar por uno muy icónico, que se llama You As As Woodwriters, les estaré poniendo fotos de las personas, o sea, de los actores, y bueno, de una que otra película que les voy a mencionar aquí, y este actor el año pasado cumplió 82 años, espero que para cuando vean este video, pues todavía siga vivo, porque la verdad es que ya tiene el señor, la edad cuando la gente lamentablemente suele, pues ya dejarnos, digamos así, pero bueno, sí, el año pasado cumplió 82 años, y este, uno de sus últimos papeles, por así decirlo, por si vieron esa serie de Netflix, fue en El Gambito de Adama, que a mí me encantó personalmente esa serie, y pues ahí salió ese actor, tuvo obviamente un papel muy diminuto, pero yo creo que fue papel diminuto, pero a la vez grande, digamos así, teniendo en cuenta que es un lituano, un actor lituano, y pues poca gente realmente conoce a actores lituanos, digamos así, así que yo creo que papel pequeño, pero grande a la vez, y es un señor que sale al final de la peli, bueno, de la serie, perdón, donde, bueno, la actriz principal va a caminar, creo que está caminando por un parque o algo así, y ve a unos señores ya grandes, de tercera edad, jugar el ajedrez, y pues él, creo que ahí al final dice jugamos, o algo así, no me acuerdo, pero bueno, les estaré dejando la foto de esa escena, y otras de sus películas icónicas, algunas de sus películas, digamos que icónicas, una de ellas es Eniecas, que sería como Nadie quería morir, de 1965, imagínense hace cuántas décadas fue, otra sería Sodibu Tustimo Matas, que en español es que no tienen esa palabra sodiba, digamos, como que no se puede traducir exactamente, pero podría ser como despoblación de las granjas, o de las fincas, algo así, o el éxodo de las granjas, de 1976, y esta está basada en la novela del mismo nombre de un escritor lituano, que es Jonas Avijus, luego la tercera película, digo, son solamente algunas, obviamente que anoté, es Tortua Les Varkshas, que sería Rico Pobre, de 1984, otra icónica es Vesipriesh Viana, Todos Contra de Uno, es de 1986, y bueno, les estaré dejando, pues tal vez si puedo, porque realmente ya estoy buscando, y no, como son películas muy viejas, no hay muchas fotos de esas películas, o escenas, digamos, de esas películas en internet, pero lo que yo pueda compartirles, pues se lo estaré compartiendo en la pantalla. Otro actor famoso de cine y teatro de Lituania es Regi Mantas Adomaitis, que lamentablemente falleció el año pasado, y pues un dato curioso, por así decirlo, es que mi mamá lo vio, pues literalmente antes de que él muriera, en un hospital, ella fue a visitar a una amiga suya que estaba en ese mismo hospital, y dice que, mi mamá dice que reconoció su voz, porque pues tenía una voz muy particular, por así decirlo, y digamos que incluso dudó un ratito, lo vio también, este, dudó si era él, pero dice, yo creo que sí, o sea, me lo contó, y pongan que una semana o dos después, o bueno, unos días tal vez después, supimos que había fallecido, no sé qué problemas tenía de corazón, creo, o algo así, pero sí fue como que, no sé, te quedas como en shock, digamos así, este, no conocías a la persona tal vez en persona, valga la redundancia, pero lo acababas de ver, digamos así, y sale que falleció lamentablemente, y él tenía 85 años, y bueno, de sus películas también icónicas, anoté cuatro, salió en más películas, en más obras de teatro, obviamente, y de nuevo, la primera que anoté es la misma, Nia Casina Norieva Mirte, Nadie Quería Morir, en la que salió el primer actor, de 1965 la película, otra súper icónica es Val Nonuataka, La novia del diablo, de 1973, fue el primer musical lituano, y está basado en el cuento de la novela lituana del escritor Kazis Borta, la novela se llama Baltarago Malunas, o El molino de Baltaragues, Baltaragues es el apellido, digamos que, del personaje, también salió en la misma película, Tortua Les Varkshas, Rico a Pobre, en 1984, y la última que yo anoté, no tuvo un papel, digamos que, protagónico ni nada, pero salió en esa película, fue Skri de Sparatlanta, Vuelo a través del Atlántico, en 1983, que es sobre dos pilotos lituanos, los primeros pilotos lituanos que cruzaron el Atlántico, lamentablemente tuvieron un accidente en Polonia, me parece, y bueno, creo que de eso se trata la película, y sí, bueno, lamentablemente este actor, pues ya nos dejó. Otro actor icónico de cine y teatro, que también lamentablemente nos dejó ese mismo año, es decir, el año pasado, creo que como tres, cuatro semanas después del fallecimiento del actor anterior, así que fue un año así de uno tras otro, la verdad es que, y recuerdo que falleció otra actriz que yo no conocí, entonces, o bueno, no recuerdo, al menos haberla conocido, entonces sí fue como un año muy, mucho shock, así, digamos que, o sea, se están muriendo, ¿no? O sea, la verdad es que de tristeza. Él estaba a unos días de cumplir su 82 años, y un dato también curioso, que los dos actores, como muchos actores realmente políticos y gente, pues, conocida, no necesariamente famosa, conocida, digamos, respetada de Lituania, están enterados en un cementerio, en el mismo cementerio en Vilnius, que se llama Untuckled No Capitalist, cementerio de Untuckledist, donde entierran, o sea, la gente así, digamos que, conocida, reconocida, de Lituania, y, bueno, algunas de sus películas, de nuevo, se van a repetir, bueno, una se repite al menos, la de Nia Castellanoreva Mirte, como pueden ver, son de la misma época, salieron en las mismas películas estos actores, y, este, las mismas, tal vez, películas, incluso los hicieron como famosos, digamos así, o, bueno, queridos, digamos así, y, es decir, es la de Nadie Quería Morir, 1965, una película sumamente icónica, donde él tuvo el papel protagónico en 1972, se llama Atadas Blinda, es como tipo Robin Hood lituano, digamos así, y fue la primera película de aventura lituana, como un super, bueno, no superhéroe, un héroe, digamos que nacional, o algo así, y, luego, la tercera película que anoté es de 1986, es Petras Kurimales, que es nombre y apellido del personaje principal, digamos así, que está basada, esta película, en el cuento de una escritora lituana, creo que de ella hablé en ese video, donde les compartí los nombres de algunos escritores clásicos, y se llama Jameite, y otra película también yo recuerdo, la verdad es que esos nombres yo los recuerdo, no porque yo he visto esas películas, Val nonotaco, por ejemplo, sí, Vigitadas Blinda también creo haber visto, sino que mi mamá me ha mencionado esas películas, porque ella las ha visto, las vio en algún momento en su juventud, digamos así, entonces, bueno, otra de las que pues me sonaba, digamos, es Mishkis Athena Rudua, sería como el otoño, viene por los bosques, o a través de los bosques, digamos así, o llega de 1990, y esa está basada en la novela del mismo nombre, del escritor lituano Marius Katilichkes. Y bueno, para que no piensen que en Lituania solamente existen, o existieron en la época de oro lituana, solamente actores, hombres, les voy a mencionar dos mujeres, dos actrices, icónicas, yo diría, y es, la primera es Vaiva Meinelite, y el año pasado cumplió 74 años, y bueno, de sus películas icónicas, por así decirlo, sería Tadas Blinda, donde hizo, creo que fue su protagónico, con el actor anterior, en el año 1972, o bueno, uno de los papeles más importantes, al menos. Val Nonuataka fue la segunda película, la que salió con, con el actor, el que falleció el año pasado, Reggie Mantaz Adomaitis, y en 1975, y 73, perdónenme, y ella ahí sí tuvo papel protagónico, y luego otra película, en la que salió, se llama Vasara Vigis Rudini, lo que sería, el verano termina en otoño, en 1982, también otro protagónico, y bueno, otra más que anoté, es Anglo Valsas, el vals inglés, de 1982, también con otro papel protagónico. Y bueno, la última actriz icónica, de cine, de teatro, de televisión lituana, es Gresina Beigstiete, que el año pasado, cumplió 71 años, a la vez que es la más joven de todos, y bueno, una de las películas, en las que ella salió, se llama Ad Pildo Diana, en 1975, que sería como, tal vez el día de la venganza, o algo así, en español, luego, Fairfaxo Milione, sería como, los millones de Fairfax, la verdad es que no he visto la película, es de 1980, luego, Josh Monoz, Ischpejentes, la confesión de su esposa, de 1984, y lo último que anoté, en esta lista, no es una película, es una serie lituana, si en Lituania se hacían, no sé si todavía se siguen haciendo, pero como telenovelas, series lituanas, entonces, se llama Necviestemeile, como, amor no invitado, o sin invitar, digamos así, y no sé en qué temporada, digamos que ella salió, por así decirlo, no sé si sean como temporadas, porque esa serie se grabó, desde el año 2007, hasta el año 2010, o sea, como tres o cuatro años, más o menos, tuvo tres o cuatro temporadas, entonces, bueno, en alguna de esas temporadas, salió, Gresna Bechstite, y pues nada, hasta aquí, este video cultural, como yo digo, un poquito sobre los actores, lituanos, de cine, de teatro, y algunos de televisión, digo, algunos han salido más, tal vez, en televisión, que otros, algunos son como, tal vez, han hecho más papeles en teatro, que en cine, tal vez, y a cada quien con su suerte, o su elección, digamos así, porque bueno, algunos prefieren el teatro, otros prefieren el cine, otros, la televisión, algunos hacen un poco, de todo, digamos así, porque bueno, la vida de un actor, no es fácil, en Lituania no es Hollywood, no se ganan millones, digamos así, pero bueno, yo espero que este video, les haya gustado, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, sobre tal vez, cosas y culturales, sobre los actores lituanos, sobre los escritores también, sobre los cantantes también, que hay un poquito de todo, en este su canal, suscríbanse, obviamente al canal, si todavía no lo hayan hecho, si se quedaron con alguna duda, o pregunta, me las pueden dejar, debajo de este video, y nada, les mando muchos besos, se me cuidan mucho, y nos vemos, en el próximo video, bye bye,